que tal amigos los saludo a su amigo hardboy y el día de hoy volvemos con una partida amigos yo sé que tal vez ya los tenía un poco olvidados amigos pero he vuelto amigos he vuelto por más amigos aquí vamos a lolear en el nuevo tipo de partida que es ultra rápido el juego ultra rápido amigos y consiste en tirar habilidades sin parar cada dos segundos aproximadamente y pues vamos a intentar ganar claro vamos por la victoria vamos a ganar y qué les puedo decir amigos estoy muy emocionado de traerles video nuevo oye claro pues pueden agregarme para jugar futuras partidas junticos si te metes con el coro recibirás una jornada no puedes ordenar estas y esas cosas bien amigos se suicidó mi compañero de batalla pero yo los vencí o sea que no valió la pena bien los estoy entornando amigos que les puedo decir y 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 Queda de ser que libere mi habilidad campeona. Voy a ganarles. ¡GENIAL! Esta partida ya la ganamos. ¡Wow! Se aventó su penta. Su penta. Vean mi partera, se me lloró su penta. Vean su dejo mejor a la chica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.